La historia de un chaval que no quería nunca madrugar Y despertar todos los días en la puerta de su casa estaba un animal Con muy mala leche sales por la puerta de atrás Corriendo a toda velocidad pero esa barriga es criminal Y al final me cogerá Así es la vida del chaval no comer y cenar y medirla ¡Va a descansar! Se ha apuntado a un gimnasio para poder superar al animal Que tiene la rabia sales por la puerta de atrás Corriendo a toda velocidad pero ya no está el animal Es más justo que tú esperar el gimnasio y... ¡Sí! La canción es una mierda pero los niños ven los cagas de miedo y... ¡No! Me voy a callar, ellos no pueden parar, el animal los acaba cogiendo y... ¡Sí! La canción es una mierda pero los niños ven los cagas de miedo y... ¡No! Me voy a callar, ellos no pueden parar, el animal los acaba cogiendo... ¡No! ¡Sí! La canción es una mierda pero los niños ven los cagas de miedo y... ¡No! Me voy a callar, ellos no pueden parar, el animal los acaba cogiendo... ¡Sí! ¡Sí! La canción es una mierda pero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me voy a callar, ellos no pueden parar, el animal los acaba cogiendo... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! No, no, no No, no, no